Música Bésame, bésame angúchia Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame angúchia Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame angúchia Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame angúchia Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana no estarás muy lejos Muy lejos de mí Ay, bésame angúchia Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame angúchia Que tengo miedo a perderte, perderte después Música 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 Quiero tenerte muy cerca Mirarme a perderte, mirarme en tus ojos Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Ay, bésame, bésame angúchia Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besando yo Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame